Que me da, que me azoto con la línea Y creo que me sigue al trote el punto Que me da, que me he puesto en los hombros Un huevo en vez de un manto Que me da, que me da, que me azoto con la línea Y creo que me sigue al trote el punto Que me da, que me he puesto en los hombros Un huevo en vez de un manto Que me da, que me ha dado, que vivo Que me ha dado, que muero Que me da, que tengo ojos Que me da, que tengo alma Que me ha dado, que vivo Que me ha dado, que muero Que me da, que tengo ojos Que me da, que tengo alma Que me da, que se acaba en mí Mi prójimo, que empieza en mi carrillo El rol del viento Que me ha dado, que cuento mis dos lágrimas Que me ha dado, que vivo Soy yo, soy tierra Y cuelgo el horizonte Que me ha dado, que vivo Que me ha dado, que muero Que me da, que tengo ojos Que me da, que tengo alma Que me ha dado, que vivo Que me ha dado, que muero Que me ha dado, que vivo Que me da, que tengo alma Amén. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia mi sancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela? ¿Qué será de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas? De mayo y del lugar. Atestarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando que frío hay Jesús. Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Amén. 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 Yo no sé, son pocos pero son, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos mandan a muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro Nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, vuelve los ojos locos y todo lo vivido. Se emposa como charco de culpa en la mirada, vuelve los ojos locos, vuelve los ojos locos. Y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre. Y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes valor. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien mil, quinientos mil, clamando tanto amor y no poder, nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos. Con un ruego, con un ruego común, quédate hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado. El cadáver, ay, siguió muriendo. 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 Me moriré en París con agua cero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso. Estos versos los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Formado con el aire con débil. Pues no me he vuelto con la pausa. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino No me he vuelto con Satanás. No me he vuelto con đí detergente. Y jamás como alemónico. , Le pegaban todos sin que les haga nada Le daban duro, con un palo duro, duro Y también con una soga Son testigos los días jueves y los huesos Húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos Le pegaban todos sin que les haga nada Le daban duro, con un palo duro, duro Y también con una soga Son testigos los días jueves y los huesos Húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos La lluvia, los caminos Me moriré en París Y no me corro Al callar la orquesta Pasean, peladas, sombras femeninas Bajo los ramajes Por cuya hojarasca se filtran heladas Químeras de luna, pálidos celajes Hay labios que lloran, áreas olvidadas Grandes lirios fingen Los eburneos trajes Charlas y sonrisas en locas bandadas Perfuman de seda los rudos boscajes Espero que ría la luz de tu vuelta Y en la epifanía De tu forma esbelta Cantará la fiesta En oro mayor Balarán mis versos En tu predio entonces Canturreando en todos sus místicos bronces Que ha nacido el niño Jesús de tu amor Hay labios que lloran Áreas olvidadas Grandes lirios fingen Los eburneos trajes Charlas y sonrisas en locas bandadas Perfuman de seda Los rudos boscajes Espero que ría la luz de tu vuelta Y en la epifanía De tu forma esbelta Cantará la fiesta En oro mayor Balarán mis versos En tu predio entonces Canturreando en todos sus místicos bronces Que ha nacido el niño Jesús de tu amor Más información www.sorbit.com 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 Un hombre pasa como un pan al hombro Voy a escribir después sobre mi doble Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila Mátalo, con qué valor hablar del psicoanálisis Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano Hablar luego de Sócrates al médico Un cojo pasa dando el brazo a un niño Voy después a leer André Bretón Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre Cabra aludir jamás al yo profundo Otro busca en el fango huesos, cáscaras Cómo escribir después del infinito Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza Innovar luego el tropo, la metáfora Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente Hablar después de Cuarta Dimensión Un banquero falsea su balance Con qué cara llorar en el teatro Con qué cara llorar en el teatro Paría duerme con el pie a la espalda Hablar después a nadie de Picasso Alguien va a un entierro sollozando Como luego ingresar a la academia Alguien limpia un fusil en su cocina Con qué valor hablar del más allá Alguien pasa contando con sus dedos Como hablar del no yo Sin dar un grito He almorzado solo ahora Y no he tenido Madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua Ni padre que en el facundo ofertorio De los choclos pregunte para su tardanza De imagen por los broches mayores del sonido Como iba yo a almorzar Como me iba a servir De tales platos distantes Esas cosas Cuando habrá se quebrado el propio hogar Cuando no asoma ni madre a los labios Como iba yo a almorzar No nada A la mesa de un buen amigo he almorzado Con su padre recién Llegado del mundo Con sus canastías que hablan En tordillo retinte de porcelana Vispiciando por todos sus viudos alveolos Y con cubiertos francos De alegres tironiros Porque están en su casa Así que gracia Y me han dolido Los cuchillos De esta mesa en todo el paladar De esta mesa en todo el paladar El llantar de estas mesas Así en que se prueba Amor ajeno En vez del propio amor Torna tierra el bocado Que no brinda la madre Hace golpe la dura La dura deglución El dulce Y el aceite Funerio El café Cuando ya se ha quebrado El propio hogar Y el sírvete materno No sale de la tumba La cocina La cocina A oscuras La miseria De amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De bolsillo, yo que tan solo he nacido. Yo que tan solo he nacido. ¿Quién no escribe una carta? ¿Quién no habla de un asunto muy importante? Muriendo de costumbre y llorando de oído. Muriendo de costumbre y llorando de oído. Yo que solamente he nacido, yo que solamente he nacido. ¿Quién no se llama Carlos? ¿Quién no habla de un asunto muy importante? Ay, yo que solo he nacido solamente. Ay, yo que solo he nacido. Solamente. ¿Quién no habla de un asunto muy importante? 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 ¿Quién no habla de un asunto muy importante?